Y quiero darles ahora la bienvenida a Yesid Berbén. Él es médico internista y presidente del sindicato Astraclip, que es el sindicato de trabajadores de la clínica Blas de Leso. Doctor Berbén, buenas tardes. Bienvenido aquí a los estudios de Canal Cartagena. ¿Cómo está? Buenas tardes, Yair. Bueno, una aclaración antes que todo. No es la clínica Blas de Leso. Es toda la organización clínica general del norte, iniciando por la clínica general del norte de Barranquilla. La clínica de Santa Marta, una clínica en Murillo. Las tres clínicas que pertenecen a la organización aquí en Cartagena, las que han sufrido estos cambios que han sido bastante deleterios para los trabajadores. Se hace... Perdón, y la clínica forma parte de esa organización, ¿cierto? Sí. La clínica Blas de Leso, me refiero. Sí, claro. Lo que usted es que en la clínica Blas de Leso se hace evidente porque fue la única que se atrevió a denunciar el hecho y a constituir un sindicato. En el 95% de la base de ese sindicato son mujeres, cabezas de familia. Ustedes entenderán que son auxiliares, son enfermeras y que usualmente este es un gremio que es muy dócil, no es un medio contestatario. Pero sin embargo, los vejámenes que fueron sometidas de manera brutal, si no hay otra palabra, las llevaron a defenderse y a constituir de manera libre y espontánea un sindicato. Doctor, disculpe, cuando usted dice que fueron sometidas a vejámenes, exactamente a qué se está refiriendo. ¿Qué tipo de actos son a los que ellas han sido víctimas y por lo que también están y por lo que se fundamentó precisamente la protesta del día de hoy en la mañana de este martes? Sí, son varios. Uno de ellos está traducido en el no reconocimiento de la jornada laboral máxima. Las ponen a hacer horas extras laborales y con una carga laboral bastante inmensa porque diariamente o mensualmente hay faltantes de servicios por despidos. Despidos que son disfrazados como una no renovación de contrato. Fuera de eso, los recargos, las horas extras, no son reconocidas de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente a eso, Centria tiene una cláusula de poder trasladar a todo este personal de salud por necesidad no solo a otras instituciones, sino a otras ciudades. De hecho, el faltante, después del despido masivo que hubo después de conformado el sindicato, fue con personal de Barranquilla. Muchas de ellas son mujeres de familia que fueron arrancadas de su hogar produciendo una inestabilidad emocional y laboral bastante importante. Doctor, ¿y eso particularmente cuándo sucedió? ¿En qué momento sucedió? Centria lo ha hecho de manera muy gradual estos despidos. Lo que sucedió es que en el caso de la clínica Blas de Leso, al nosotros constituir el sindicato y meter el pliego de petición el día 28, entre el 28 de febrero a los dos días posteriores, hubo el despido masivo de estas mujeres. Y de cuatro médicos que conformamos también el sindicato. Doctor, bueno, exactamente cuántos han sido los despidos. Tengo entendido que de la sede principal, por ejemplo, de la clínica Blas de Leso, han despedido a 40 miembros del sector de la salud allí. Y lo que va corrido de este año ya se suma en 70 despidos. Por favor, confírmenos si esta cifra es correcta y cuáles han sido las razones que además les han dado para despedirlos. Es muy llamativa la razón, porque ellos asumen motivos económicos. Sin embargo, hay una plataforma publicada en el Universal y en otros medios donde solicitan exactamente el mismo número de empleos. Entonces, parece ser que no obedece a eso. Sí, sí, la escuchamos, doctor. La otra cosa es que la forma como fueron despedidas fue brutal. En el sentido de que son mujeres que tienen, muchas de ellas 6, 7 años, 10 años de estar trabajando allá en la clínica. Fueron llevadas en horas de la noche, de dos en dos. Y fueron allí informadas de su despido. Posteriormente, escoltadas hasta la puerta. Y lo que ellas me comentan es que todas asumieron con valentía y lo más hermoso de este sindicato es la profunda valentía de estas mujeres, que son cabezas de familia. Esto es como una gran pelea de una gran multinacional, que es un goliad contra 20 hormigas obreras. Ni siquiera da para un David. Y eso es lo que hace de pronto bastante significativa esta lucha. Doctor, una pregunta muy particular y es la siguiente. Me genera curiosidad saber si hubo alguna acción antes, digamos, previa a esta protesta que se está realizando y estas manifestaciones de manera pacífica que también está realizando todo el personal obrero de la clínica. ¿Hubo alguna acción antes para llegar, para evitar a llegar a este punto? ¿O ya este es el inicio de lo que me volvería a marcar una conversación con la dirección nueva que está armando ustedes? Sí, qué pena. Yo quiero que lo entiendan bien. Es que no hubo conversación porque fue un acto de venganza de dos tías y de cacería de brujas. O sea, eso no dio tiempo para hablar. Sencillamente entregaron las hojas de despido y fue bastante violente la manera como trataron a estas mujeres. Fue una agresión contra la mujer. Fue una agresión contra las madres y las hermanas. Y eso es lo que hace muy sensible este caso. Por esas razones que estamos aquí. Por esas razones que estoy aquí. Yo sé que todas ellas quieren hablar. Desgraciadamente, la invitación fue a corto tiempo y yo era el que estaba más cercano. Pero sería bueno que se indagara más sobre este asunto y se indagara más en otras ciudades. Para que vea que en Clínica General del Norte me dicen que fueron 200 las personas despedidas. Y me gustaría que Canales Hermanos investigara un poco más esto. Bueno, discúlpeme, doctor. Es que ahí en pantalla estamos viendo y nuestros televidentes también están observando la protesta que hubo esta mañana con motivo de lo que usted nos está explicando aquí a esta hora. Doctor, ¿usted hizo parte de este movimiento en las horas de la mañana? Sí, claro que sí. ¿Qué pasó exactamente ahí? Por favor, amplíenos más la información. La persona que estamos viendo ahí en pantalla que está hablando, que es el señor de camisa azul o negra, no distingo bien el color. ¿A qué se está refiriendo exactamente en ese momento? Él se está refiriendo sobre los despidos injustos. Sobre los despidos injustos y sobre la persecución al sindicato. Inmediatamente, en este momento, hay una persona que está grabando que es de la clínica, que hace parte de Recursos Humanos, Recursos Talento Humano. ¿Y esta persona que está grabando no hace parte de los despidos? Sí, hay una que está grabando que hace parte de los despidos y hay una que está grabando, que no sé si aparece allí la imagen porque no tengo la imagen, que hace parte de una funcionaria de talento humano, la encargada de Recursos de Talento Humano. Ok, es como una contraparte. Sí, es una contraparte y creo que va a utilizar estas cosas para constreñir a las empleadas que están en la clínica para que no ejerzan su derecho a la libre asociación. De hecho, ese ambiente hostil es bastante palpable en la clínica. Doctor, al finalizar la manifestación, ¿todo terminó con calma o hubo de pronto alguna confrontación con el personal que aún está activo en la clínica? Gracias a Dios, todo en calma porque ese no es el quit de nuestra o la esencia de esa protesta. Nosotros teníamos inclusive el temor que la protesta la infiltrasen otras personas y que hicieran daño a la parte estructural de la clínica. Por esa razón, iniciamos en el parque que está al frente para saber qué gente nos rodeaba porque pueden utilizar todos estos elementos para quitarle credibilidad a nuestra legítima protesta. Doctor, antes de finalizar esta importante noticia, quisiera que nos compartiera un poco la información sobre la respuesta y la acogida que ha tenido otros sindicatos también de las clínicas que hacen parte de la zona caribe de Colombia con respecto a esta pronunciación que ustedes están haciendo contra la dirección. Hemos tratado de contactar otros sindicatos y hemos tenido ayuda de personas de la Unión Sindical Obrera y de otros para que nos indiquen. Nosotros no tenemos esta cultura sindical. Deben entender que básicamente esto fue una reacción de defensa ante una hostilidad de una multinacional. Entonces, obviamente, como no tenemos esta cultura de sindicatos, teníamos que apoyarnos en sindicatos ya conformados. Todavía no pertenecemos a una federación o a una confederación sindical. sencillamente estamos viendo cómo son los procedimientos y los procesos. Estaban iniciando con la formalización del sindicato. Entonces, ¿es lo que usted nos está explicando en este momento? El sindicato ya está formado, ya está en el Ministerio del Trabajo. Lo que queremos saber es en cuanto al quehacer diario del sindicato en cuanto a su funcionalidad porque es que ninguno de nosotros somos sindicalistas, somos sencillamente auxiliares, enfermeras, médicos y médicas que trabajamos en la clínica. Esto fue un mecanismo de defensa para tratar de equilibrar la simetría laboral que había entre la relación entre nuestros patronos y nosotros. Sí. Doctor, para despedir, ¿cuál es el paso a seguir de aquí en adelante? ¿Han elevado ya algún tipo de denuncia ante la autoridad competente, en ese caso del Ministerio del Trabajo? ¿Qué han hecho en términos legales justamente para que esta situación que ustedes señalan y cuestionan cambie? Sí, nosotros fuimos al Ministerio del Trabajo, hicimos el término son dos querellas y ellos nos recibieron, entendieron la situación, son muy sensibles, fueron muy sensibles ante la situación vivida en todas estas clínicas y que fue manifiesta en la clínica Blas de Leso. De nuevo, quiero hacer énfasis, no es un problema en la clínica Blas de Leso, en la clínica Blas de Leso se ha hecho elocuente, de hecho, si investigan, Centria no tiene quejas por ningún lado, solamente son las 14, 15 personas que estamos manifestando al frente y no tienen quejas porque han sido muy eficientes en estos despidos que han alcanzado en Barranquilla, son bastantes. Entonces, la idea de ellos es disminuir el gasto y aumentar la productividad pero con base a menor personal y mayor carga laboral. Así es. No, doctor Berbén, muchas gracias por haber venido a contarnos la situación que están atravesando los trabajadores, varios de los trabajadores sindicalizados allí en la clínica, particularmente la clínica Blas de Leso, que es una protesta en contra de la administradora que es Clínica del Norte, así es, ¿cierto? Es contracentria. Clínica del Norte,